Dudes, este es el loadout de los fuegos artificiales, jeje Con este loadout, dudes, cada que vemos un headshot van a haber dos explosiones Entonces, probablemente con la segunda explosión podamos hacer algo más de daño, ¿no? Bueno, todos juntitos agarrados del pito, vengan, teammates ¡Oh! Dije que juntos, teammates Es que vas a salir por allá o por acá o por dónde vas a salir Es más, fighty, ¿verdad? ¡Ay, güey! Ya, ya va a ver ¿Cómo me, güey? Eso me gustó, de hecho Ah, Ryze ¿Para quién? ¡Güey! Ok, oye, este es bien para las explosiones A ver, ya estuvo bueno, le dimos mucha oportunidad a los enemigos de estar cagando el palo Ya estuvo bueno, ¿verdad? Muy bien Hoy siguen saliendo por aquí ¡Cuidado, teammate! Ya me vio Dije, no lo creo tan idiota como para seguir atacándome, pero... Cangos monos Superan en todo aspecto mis expectativas de tus felicidades Es más, ahora, purros Muy bien Ahora ¡No te había visto, hijo de tu madre! Muy bien Ok, ok, take it ¡Uy, güey, sí lo activó! Ya me voy a la Verge Ah, entendí esa referencia T-Mate, no, me hubieras dejado matarlo Y capaz que se hubieran muerto los dos Mira ahí ¡Hola, perros! Nomás los asusté para que salieran ¡Eso, dudes! ¡Muy bien! ¡Muy mal! Mira, a ver Ay, enséñame la última Muy bien Mira, ahora sí creo que puedo utilizar movimiento Mori Ah, no fue headshot Ok, es fue headshot ¡Guau! ¡Oh, rayos, teammate! Ay, no, 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 no ¿Quién me va a agarrar de este lado? ¡Oh, muy bien! Espérame, bitch Ahorita te mato Ah, mira, alguien me va a salir por acá ¡Bye! ¡Have a great time! Mira, ahí va a mamar ¡Ah, rayos, teammate! ¡Uy, güey! Casi Casi mamó Bueno, vamos a agarrar a este tipo de acá ¡Oh, no se murió! Estoy ya, pups ¡Toma, bitch! Un zapesote ¡Changos! Y morir por culpa del Panic de shit ¡Ah, se fue para allá, güey! Yo pensé que había quedado aquí Bueno, muy bien Gracias, Panic Sí tengo un momento en Mario, ¿verdad? A ver, salgan, Flux ¡Quítate, cabrón! Ok, mira, va a seguir saliendo ¡Muy bien! ¡Wow! Me está gustando mucho Muy bien ¡Oh, güey! Estaba atrás de esa cosa Bueno, con un body se muere, ¿verdad? ¡Ay, Maba! ¿Qué te pasó ahí, Mabacita? A ver, ahí arriba Hay alguien ¡Oh, pinche madre! ¿Por qué no te mueves, güey? Batalla más cuando no se mueven Muy bien Aquí viene alguien conmigo ¿O no? No Ok Es que vi a alguien aquí abajo Y me dio culo, entonces Bueno, muy bien Mira, estamos bien ¡Estamos bien! A ver ¡Oh, mira! Ahí hay alguien ¡Oh! Bueno, dispara Pero qué bueno que no disparó Muy bien Vaya, hasta que das un headshot, Maba Muy bien No, mira, si le hice daño Sal Mete al Chori, ¿no? Muy bien No, 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 no Güey, ¿en dónde chingados estoy? No manches Yo pensé que estaba más allá Ah, ¿verdad, perros? ¿Qué tal con esas granadas, hijas de esa madre? Tiene una escopeta Ah, mira, muy bien A ver Con una chingada, ¿ven? Mira, ahí lo tienen Chingados Pues pensé que se había dado ese tercer tiro Aquí está este güey ¿Dónde está? Muy bien Muy bien Me ve a alguien desde allá Sí, alguien muy lejos No A ver es Muy bien Uy, güey Casi mamo No mames En serio Maba Uy, güey Uy, güey Tú tampoco te dejas disparar, hombre Voy a probar Probablemente salga alguien allá Muy bien ¡Ros! Ay, güey A ver No Vámonos, vamos Muy bien, dudes Mira, aquí puedo usar Esta madre Vamos ¿Qué? 112 Wow I take it Híjole este güey Vamos No te muevas No te muevas Ni like Gracias Aquí está Mira, ahí hay alguien Muy bien Ay, güey No Ay, güey Bueno, no he podido usar mi grieta superpoderosa Muy bien Allá viene alguien Teammates, necesito que también le disparen Perros Sí le dispararon Gracias por eso Ok Ay, me va a ir tus saltos Mira No Chingados ¿Dónde están, motherfuckers? Chinga tu madre Chinga tu madre Vamos a echarle una granada Ok Y que mami, ¿verdad? Cállese, perro Allá arriba va a haber alguien Cállese Cállese Y le mandamos un saludiqui ¿Verdad? Muy bien Ok Me gustó eso Mira una granada Ok Esos vatos Ok Vamos a ganar Estimates Sí, mam No mames Ay, mira aquí Muy bien Vaya Ah, rayos Muy bien Mira, así se pudo ahí Qué bueno Ok Muy bien Ok Take it Ok 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 No mames En serio Ok No, ya mames Órale En serio Wow A ver si me recupero Más rápido Muy bien A ver Bájate rápido Muy bien Ah Dudes Muchas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Fíjense que la combinación Está chida Pero son muy contadas Las veces en las que Puedes hacer una baja Con la segunda explosión Pero Bueno O sea Está interesante el combo Y espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Bye